¡Hola! ¿Por qué Marcelo está...? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Va! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Controla! ¡Pero primero controla! ¡Controla primero! ¡Sí! Tiene que controlar... ¡5, 5 dólares del trabajo! ¡5 dólares del trabajo! ¡ użybetad! ¡Ponte, pu Bernard! Ponte dentro! ¡¡Vale, Matea! ¡Vamos filme, Maxi! ¡Vamos! ¡Vale, Maxi! ¡Vale... ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡No, Matías! ¡P B está. ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Hale, dale, dale! ¡Enso, Enso, Enso! ¡Ataque, junta! ¡Vamos, va! ¡Dale, Enso, dale! ¡Lyévatela, ¡lívatela, Enso! ¡Lllévatela, llévatela! ¡Vama! ¡Vamos! ¡Vamos! Coen! ¡One's behind you! ¡Vamos! y eso con la juan así que se pero sé que se lee y que no se la puede llevar solo ¿cuál? ¿cuál? ¿sí? yo me quiero quitar yo me quiero quitar esto salí es por el drenaje vamos a salir ay 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 se te fue eso se va se va de nuevo yo me quiero yo me quiero creo yo ¡Jue Matías! ¡Bien! ¡Bien! Matías, más rápido ¡Atácalo más rápido! ¡Dale, dale, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, eso! ¡Bien, eso! ¡Seguilo! 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 ¡Ya pintó, ya pintó! ¡Dale, para! De acá atrás, Juan, de acá atrás ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Y cuando dejan subir 40 metros? ¿Pero es que lo tiene que apretar ahí, Gabriel? Lo miran y lo miran y lo miran. ¡Exacto, Gabriel! ¡Pasa, Gabriel! ¡The other side! ¡The other side! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡No pasó el abogista! ¡Claro! ¡Pues si le tiene que pasar la bola! ¡Se canció! ¡Claro! ¿Por qué le ha mandado bien a cobrar? ¡El que alto! ¡El que tiene papel! ¡Cobre a alguien! ¡Sí! ¡Pues igual lo ha pasado a veces! ¡Marcel, ¿a dónde vas? ¡Claro! ¡Claro! ¡Le doy la cabeza! ¡Marcel! ¡Ya! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contra! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, madriél! ¡Ay! ¡Bien, mira! ¡Vamos! ¡Bien, madre! ¡Bien, ya! ¡Ya! ¡Vamos, tí, atácalo! ¡Eso! ¡Ese hijo! ¡Vamos, Maxi! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es eso? ¡Yes, Matías! ¡Mable! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¡Llévatela! 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 ¡No! ¡No le tiras el besito! ¡Se ven bobadas! ¡Llévatate el pie, Maxi! ¡Llévatela! 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 ¡Estaba bien, pero le levantaste el pie! ¡Manca! ¡Manca! ¡Llévatela! ¡Eso! ¡Eso es tuyo! ¡Llévatela! ¡Marcel! ¡Llévatela! 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 ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¿Dale? ¡Eso! ¡Vamos, Glevatela! ¡Llévatela! ¡Bien! ¡Eso es gol de Maxi! ¡Vamos! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Marcel! ¡Bien, Marcel! ¡Bien! 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 ¡Eso es todo, Gabriel! ¡Use las patotas! ¡Paz! 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 ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡La idea estaba! ¡Pero el pase tiene que ir adelante! ¡No al lado! ¡Bola! ¡Bola! ¡Paz! ¡Sigue eso! ¡Sigue eso! ¡Mira la grabier! ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Matías! ¡Matías! ¡Corre! ¡Mira! 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 ¡Mira la grabier! 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 Llega, sobrado Ahí está Enzo solo No, Dios mío Go Maxi, go Maxi, go Let's go, let's go Vamos, tapa ese Dale eso, vamos Pero eso, tiene que correr ahí La que tiene que salir, se bota La que tiene que botarse, la que toma foto Anda Al medio, que alguien se muestre Claro Eso, muy bien All the way Good job, good job Good job, boys Good job Good job Let's go Let's go Quieren levantar a uno que está con la pierna jodida Vamos, Gabriel, vamos Ahí se va la pared Quizás se la dolía ahí Sí, se iba ¿Cuánto vamos? Y acá venía solo eso 3 a 1 3 a 1 Ah Ah Ah, sí, esto es tierra Sí, no es fresca El plástico quema No, dice que no es solo electricidad Lo que pasa es así, es como que el solo No, no, aquí no se va Ah, pero yo no sabía Ya, no, es que es así No, no, no Go, go eso Dale, de cerca Go eso, go Llegale, llégale Ya estamos en el segundo cuarto Ya, ya, ya Hasta dos Eso todavía Ay, se le pasa Vale, vale, vale I don't mind the breeze I don't mind the breeze Mira Juan Claro Abajo, abajo, abajo No, por favor Oh, qué cobra, a mí Maxi Allá, papi El chiquito, el 35 No, no, no De todas maneras la había fallado ya La había fallado La falló La mandó por encima Ay, ay, ay No, no, pero fue al side Sí, era al side, claro Claro, ya pito, sí pito Calculó mal el bote Maxi Así creo que Nico les dijo que los dejen, que se queden al side ¿O sí? Ahí debemos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Sí, pero no empezamos a ser boludeos en un torneo que tenemos que ganar. Bien, bien! ¡Corner kick! Él no dijo nada. No dijo nada. Él sabe que es corner kick, claro, la quiso agarrar. ¡Corner! ¡Corner! Ok. ¿Qué quiere? Claro, que no dice nada. Está parado en el medio. ¡Presión! Tiene que presionar desde el principio. ¡Corner, Marcel! ¡Corner, Marcel! ¡Vamos, Marcel! ¡Avanza, Matías! ¡Vuelve, Dani! ¡Vuelve, Dani! ¡Vuelve, Dani! ¡Vuelve, Dani! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¡Emi, ayúdale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lopo! ¡Vamos, Lauren! ¡Avanza! ¡Vola, рекa! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Sarcala! ¡Mirce, pase! ¡Fuerte, Martina! ¡Abre tu brazo! ¡Eso! ¡Pase, pase! ¡Mirce, pase! ¡Vamos, Martina! ¡C'mon, Martina! ¡Wake up! Matías, abre Ayúdalo, Matías Vamos, Matías, ayúdalo Deja protestar, se va a jugar ¿Y eso qué importa? Sin zapatos se juega también ¿Sin zapatos también se juega? ¡Avanza, Matías! No, no era para andar probando, loco No era para andar probando Este es su último partido Se piensa que lo tiene ganado Eso es lo que me reviene ¡Vamos! ¿Querés la brela? Sí, 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 sí El que acumula gente Noisch, ¿noisch? El que acumula gente en el medio Y no hay nadie adelante Están todos atrás Matías, no mangas hacia el medio Eso es Vamos ahí No, no te digo No te digo ¿Qué cambio hiciste? ¡Esponso! Matías Sí, jugó otra cosa Avanza Subestima el partido Se piensa que se lo tiene ganado ¡Go! ¡Go! ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Go! ¡Guerrido! ¡Déjate! 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 Vamos! ¡Saca la lengua! Aunque sea hermano ¡Déjate! 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 ¿Qué puede? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver there you go buddy no te digo no te digo pero aquí ya se tocó con Juan let's go ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pero deja correr la bola! ¡Sí, Matías! ¡Vamos, vamos, Marcel! ¡Vamos, Marcel! ¡Vamos, Marcel! ¡There you go! ¡Very nice, Owen! ¡Very nice! ¡Vamos, Owen! ¡Send it down! ¡Ya! ¡Llévatelo, Gabriel! ¡Llévatelo! ¡Vamos, Matías! ¡Up! ¡Get open! ¡Get open! ¡Get open! ¡Matías, ¿you okay? ¡Ajá, Jáienza! ¡Fein! ¡Ah! ¡Dios mío, man! ¡Cut, cut, cut, cut! ¡Cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Are you okay, Matías? ¡Está bien, Matías! ¡Bien! ¡Ajá, Jázar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Go get it! ¡Go get it! ¿Cómo va a pasar esa bola así, Seba? Dios mío. Eso, pero deja pasar la bola. Tiene que dejar pasar la bola para poder correr. ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Con más fuerza! ¡Emi, ábrete! ¡Ábrete, ábrete! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡ learning que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡Alguien que se muestre al medio! ¡A vehículo, � Religion! ¡No, eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Paz, paz! ¡Matiá, dale, Matías! ¡Matiá, dale detrás de él! ¡Nice, good! ¡Uuuuh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mucho, baby! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Aló! ¡Ay, están perdiendo 4-3! ¡Ahorita hacen 4-4! ¡Ahorita hacen 4-4! ¡Dale, Matías, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre, Matías! ¡Mucho, baby! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Gracias! ¡Van, Matías, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Far de ahí! ¡Vamos, vamos, este! ¡Vamos! ¡No! ¡No importa, no importa, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, por qué hablas así, no! ¡Van, Matías! ¡Van, Matías! la bola pateale tiene que patearle en primera nada más turn around que calor no se la es sacala con el pie bien, bien, bien mucho gogler 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 sigue la momo sigue la momo paz, paz pero paz bien dale, dale Marcel dale Marcel dale Marcel dale Marcel dale 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 no, ya lo va y eso que le he hecho paz paz no tuya momo lleva la tuya lleva la llena pateale sigue, sigue sigue paz gleb gleb gracias bien, bien 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 eso momo vamos, vamos vamos pressure pressure oh gambeta pequeña gambeta pequeña gambeta pequeña tiene que ser gog 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 pressure Ok Matias Matias, te digo siembra los pies Anda Matias Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Si empatan se van a penales, ¿no? No, no Si empatan, ¿cuál pasa? No, si empatan, estamos muertos Gracias por la información Sí, claro, subestimos partidos Subestimos partidos Se pensaba que tres Paz ¡Paz! 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 Para agarrar una bola afuera sí corre con todo Con todo lo que puede O sea Para agarrar una bola afuera y sí ¡Vamos, vamos! No hay justicia No, no, pero mira el pobrecito se cansó Mira como se quedó ¡Cargala! ¡Corre, corre! ¡Dale, pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! Si ¡Marci, anda! Si 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 hay tiempo, tiene que avanzar un poco la ola para poder patearla bien, con comodidad. ¡Matiás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Juan! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos! ¡Let's go, Cycle! ¡Let's go, Cycle! ¡Presure! ¡Presure, Juan, Juan! ¡Listret! ¡Listret! ¡Listret, Jusquen! ¡Listret! ¡Listret, Jusquen! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, Fuerte! ¡Fuerte, Fuerte! ¡Adelante! ¡Claro, claro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me cagó! ¡Viva Mateo! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡He's gonna shoot it! ¡Bocalso, brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te viene nadie Matías ven Corre, corre, corre Ay, este chiquito lo empujo bien fuerte Go Matías, ayúdame, corre Go Matías Bien, Mateo Vamos, bajen Esto está en rojo Pero aquí es Injuán Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Get to it Saca abajo Saca abajo